Hola, mi nombre es Cristian Ashwell y soy subgerente de acciones en Machile Research. Y hoy les vengo a hablar de un tema que es bastante entretenido y a la vez contingente y que tiene directa relación con la temporada de resultados correspondiente al periodo del primer trimestre de este año. Hay que recalcar que esta temporada esperamos que sea bastante dicotómica porque vamos a tener sectores que van a continuar mostrando un sesgo de recuperación que va a ser gran parte y va a explicar gran parte del desempeño de la temporada de este trimestre mientras que hay compañías que ya fueron evidenciando interesantes recuperaciones durante la segunda mitad del año pasado, así como también vemos que hay compañías que este trimestre las variaciones, años contra años, van a estar explicadas mayoritariamente por un tema de contexto más bien favorable. Como un todo, esperamos que la temporada tenga un sesgo más bien positivo y que muestre crecimiento más bien, que evidencien esta dinámica de recuperación y el contexto favorable para algunas de las compañías que trazan en la bolsa. Así, respecto a las compañías que están mostrando recuperación, nosotros creemos que el sector que mejor desempeño va a mostrar año contra año va a ser asociado al sector de los centros comerciales. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos que los centros comerciales fueron las primeras compañías en verse afectadas con todas las dinámicas restrictivas asociadas a la pandemia y han sido las últimas en poder salir de esta, lo cual lleva a que las bases comparables sean muy bajas y lleva a que los crecimientos esperados año contra año, tanto a nivel de ingreso, de vida y utilidad, sean bastante altos. Por otro lado, las compañías que están siendo favorecidas por el contexto tienen directa relación con los commodities. Así, esperamos que el sector commodity muestre unas variaciones de ingreso y utilidad de 56 y 69% año contra año, respectivamente, medido en dólares. He explicado en gran parte por el efecto favorable asociado a Sokimich y la dinámica del precio del litio que está empujando los resultados del trimestre de este año. Espero que esta información le haya sido bastante útil y los esperamos pronto en banchileinversiones.cl y a través de nuestras redes sociales. Así que muchas gracias.